Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones En el vídeo de hoy vamos a ver cómo ahorrar en todas las compras en todos los pedidos que hagamos en Pizza Hut Antes de ello, quiero recordaros como siempre que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal a lo largo de todo este tiempo Si alguna deja de funcionar, la eliminamos y si por el contrario hablamos de alguna nueva, añadimos a esta lista Tenéis promociones de todo tipo, de tarjetas, de bancos, de viajes de plataformas de inversión, plataformas inmobiliarias, regalos, descuentos Tenéis el nombre de cada promoción, el beneficio que te va a dar y un vídeo explicativo en Youtube que te explico con mucha más profundidad cómo funciona cada una de ellas para que puedas sacarle el máximo rendimiento Así que aprovecha y empieza a sumar Bien, hoy para ayudarme a realizar el vídeo voy a necesitar una cuenta operativa en Berrubi y una cuenta operativa en Letyshop No os preocupéis si no sabéis o no conocéis estas plataformas porque en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace a un vídeo mío de Berrubi y el enlace a un vídeo mío de Letyshop en el cual te explicaré con total profundidad cómo funciona cada una de estas plataformas para que puedas tener una cuenta plenamente operativa en cada una de ellas A partir de ahí lo que tendréis que hacer es escribir en Berrubi Pizaja y en Letyshop Pizaja A continuación nos dirán lo que vamos a obtener por cada pedido En el caso de Berrubi vamos a obtener un 8% y en el caso de Letyshop vamos a obtener un 5% que se puede ir mejorando a medida que vas actualizando la cuenta pero como máximo, si no mal me equivoco creo que podría quedarse en un 7% un poquito inferior en el mejor de los casos a Berrubi ¿Por qué comento entonces a más plataformas? Muy sencillo, porque puede ser que tú este vídeo le veas en dos meses en dos meses Pizaja se puede haber ido de Berrubi pero puede seguir estando en Letyshop de esta manera tú vas a ambas plataformas y donde tú veas que te ofrecen más pues ahí lo haces Daría igual hacerlo en una plataforma o en otra a nivel de funcionamiento ¿Qué significa que nos devuelven un porcentaje? que pues significa que de cada 100€ gastados en Berrubi en Pizaja nos devuelven 8€ y en Letyshop nos devolverían un mínimo de 5€ ¿Vale? Esta vez voy a hacerlo en Letyshop ¿Vale? Me da igual una plataforma o otra pero bueno, siempre intento alternar ¿Vale? para que podáis ir viendo cómo funcionan y ir refrescando los conocimientos ¿Vale? Simplemente habría que hacer aquí donde pone ir a la tienda pero siempre recuerdo en nueva ventana de incógnito para ello, nueva ventana de incógnito ¿Vale? accedo aquí en Letyshop y posteriormente a Pizaja ¿Por qué hay que hacer esto? Muy importante es posible que con anterioridad hayas accedido a Pizaja o mil cosas más y entonces no se queda correctamente registrado la compra y por lo tanto no te asignan correctamente el cashback tendrías que protectar y perdías mucho más tiempo de esta manera haciendo esto pues te ahorras todo esto y pues lo recibes de forma instantánea ¿Vale? Bien una vez que estamos en Pizaja el funcionamiento que tenemos que realizar es el mismo puede haber alguien que diga oye a lo mejor si yo compro en Pizaja a través de Letyshop o a través de Ruby me van a poner las Pizaj un poquito más caras podéis hacer la prueba acceder a Pizaja y luego acceder a Pizaja a través de Letyshop el precio es exactamente el mismo pero si por ejemplo pues vamos a pedir por ejemplo una pizza ¿Vale? por ejemplo pues que se yo una pizza carbonara por ejemplo pues pedimos aquí le damos a donde ponemos añadir ¿Vale? tendría que escoger reparto domicilio o recoger en tienda ¿Vale? continuaría los pasos y imaginémonos que la pizza nos vale no se cuanto vale porque nunca compran Pizaja pero imaginémonos que nos vale 10 euros pues nos devolverían 50 céntimos en Pizaja imagínate que llegues a costumbre de todos los fines de semana quedar con los amigos y comprar entre todos los amigos pues a lo mejor dos o tres pizzas pues si cada fin de semana te ahorras pues un euro y medio dos euros al mes son ocho ocho por doce meses estamos hablando de que son casi cien euros de ahorro cien euros de ahorro te puedes ir al final del año pues una pequeña escapada pues pegarte una cena en un buen restaurante invitar a tus amigos a una buena pizza etcétera ¿Vale? pues ya sabéis que de lo que se trata es de conseguir lo que queremos conseguir pero a un precio inferior ¿Vale? a partir de aquí posiblemente rellenar los pasos y listo como está en castellano pues tampoco hace falta decir mucho más porque es muy sencillito si tuvieras cualquier tipo de problema pues ya sabéis que me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantado ¿Vale? si mal me equivoco tienen como método de pago la tarjeta y no sé si tendrán Paypal o no ¿Vale? bien lo dicho si queréis ahorrar en todas vuestras compras que hagáis en PisaGab ya sabéis descripción del vídeo tienes enlace al vídeo de Berrubi y enlace al vídeo de Ledisop para que te explique perfectamente cómo funciona y poder ahorrar en todas tus compras sean del importe que sea y sea el día del año y la hora del año que sea no te olvides tampoco echarle un vistazo hasta la entrada del blog donde tenéis las mejores promociones de este canal y donde podréis ganar mucho dinerito por cierto regalos también y nada más si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal aquí estaremos como siempre mañana en un nuevo vídeo adiós no te olvides de suscribirte al canal no te olvides de suscribirte al canal